¡Hola! ¡No olvides suscribirte! Con unos utensilios de cocina y más Hola taza, hola pastel Son amigos, son muy unidos Hola taza, hola pastel Esta es la historia del cupcake La taza de té muy roja, es Se enamoró de un pastel El pastel colorido es Y los dos decidieron una cita a tener La 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 la, cupcake La 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 la, cupcake En la chimenea juntos están Y bailan con amigos sin descansar Tres de chocolates y platanos O de sirios de cocina y más Hola taza, hola pastel Son amigos, son muy unidos Hola taza, hola pastel Esta es la historia del cupcake Hola taza, hola pastel Son amigos, son muy unidos Hola taza, hola pastel Esta es la historia del cupcake Cupcake Cupcake